Veta en la fusión entre Alstom y Siemens. El gigante habría reunido un capital de 15.000 millones de euros y 62.000 empleos. Pero Bruselas les ha parado los pies. Según la Comisión Europea, la fusión habría aumentado el precio en los sistemas de seguridad y señalización de los trenes. La empresa fusionada se habría convertido en el mayor operador de Europa y en algunos mercados de señalización no habría competencia. Seamos claros, es bueno ser grande. Ese no es el problema, pero hemos descubierto que la competencia de otros proveedores no habría sido suficiente para reemplazar esa considerable pérdida de competencia debida a la fusión. La decisión no ha gustado ni a Berlín ni a París. El ministro de Economía francés ha criticado que Bruselas no defienda los intereses europeos frente a China. Creo ante todo que es un error económico y que los argumentos de la Comisión Europea no son correctos. La Comisión Europea nos dice que el mercado europeo no está abierto al gigante chino. Y yo creo que es todo lo contrario. Pienso que en breve veremos llegar al gigante chino CRS a Europa. Francia ha anunciado que buscará fórmulas junto a Alemania, la otra perjudicada por este veto, para cambiar las reglas europeas de la competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!